Yo no te puedo olvidar, ni buscando trial, perdóname por fallar Yo soy una normal, he sido malo y lo admito, pero me pides a grito Es que tú me descubriste y me quisiste, desde que llegué a tu vida ya no estás triste Es que tú me enamoraste cuando me la diste, maybe yo no te obligué, tú solita quisiste Fue porque te montaste